Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar del impacto del confinamiento en la infancia. La pandemia por COVID-19 está repercutiendo de manera significativa en todas las esferas de nuestra vida, a nivel de salud, social, económico y también en el ámbito educativo. Una situación de emergencia como la generada por la actual pandemia es una experiencia sin precedentes que está generando cambios en los comportamientos de las personas, obligándonos a adaptarnos rápidamente a nuevos escenarios y sobre todo a movernos con un margen amplio de incertidumbre. Pronto se cumplirá un año de haberse declarado el estado de alarma como medida de contención de la pandemia. Desde entonces los poderes públicos han ido desarrollando toda una serie de medidas, muchas de las cuales han sido motivo de controversia. ¿Y qué sabemos del impacto psicológico de la COVID-19 en los niños? Desconocemos cuál es el impacto que toda esta situación de pandemia tendrá a mediano y a largo plazo en los niños, pero sí sabemos que los niños y adolescentes son un colectivo especialmente vulnerable a situaciones de catástrofe y que las situaciones de crisis suponen una amenaza para la salud mental. Actualmente, según estudios, uno de cada cuatro niños que ha sufrido aislamiento por COVID-19 presenta síntomas depresivos y ansiosos. Al día de hoy también sabemos que el cierre de las escuelas puede tener un efecto negativo sobre la salud y el bienestar de los niños, especialmente para los grupos más vulnerables. Estos efectos van desde la interrupción del aprendizaje, la exacerbación de las desigualdades, el mayor riesgo de violencia doméstica y problemas de salud mental. También se ha demostrado que cuando los niños no están en la escuela, están menos activos físicamente, ven durante más tiempo pantallas y siguen una peor alimentación, lo que puede repercutir en un incremento de peso y en una pérdida de la capacidad cardiorrespiratoria. Con estas evidencias y teniendo en cuenta que la educación es uno de los pilares del desarrollo de los niños, es imprescindible el retorno a las escuelas. Sin embargo, ante la situación actual, es bastante probable que la mayoría de menores tengan que realizar algún periodo de cuarentena a lo largo del curso escolar. La gran mayoría de niños está mostrando una buena adaptación a la situación actual. Han adquirido a un ritmo sorprendentemente rápido las rutinas de lavado de manos, de distanciamiento físico y del uso de mascarilla. Por otra parte, es importante recordar que los niños aprenden por modelado, es decir, imitando y reproduciendo las conductas que observan. Por tanto, existe una importante relación entre la gestión y el afrontamiento que los adultos hacemos de las situaciones estresantes y la gestión y adaptación que ellos harán. En palabras simples, depende de cómo los adultos enfrentemos las adversidades, así aprenderán también los niños a enfrentarlas. Algunas de las claves que pueden ayudar a fomentar la adaptación de los niños y adolescentes a la actual situación son todas las acciones que estén dirigidas a disminuir la sensación de incertidumbre y aumentar la sensación de control. Esto va a favorecer la adaptación a la situación. Por ejemplo, explicar a los menores la nueva realidad y el porqué de las cuarentenas, adaptado al nivel de desarrollo de cada niño. Con niños pequeños y hasta los 6 años, se aconseja dar información simple y breve que resuma lo esencial que deben saber sobre la COVID-19. Con niños hasta la preadolescencia, o sea, en educación primaria será útil dar información más extensa, mantener diálogos con ellos, donde permitir que puedan expresar todas sus dudas y responder siempre con sinceridad, pero dando mensajes tranquilizadores. Con adolescentes, o sea, en educación secundaria, debemos facilitar toda la información disponible sobre la situación actual, orientarlos a consultar fuentes fiables. Dadas las características propias de la adolescencia, también será útil buscar referentes a través de redes sociales que sean un buen modelado en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente para controlar la pandemia. Recordar mantener la calma y tranquilidad. En medida que los niños nos perciban nerviosos por la situación, podrían presentar una respuesta asociada. Permitir la expresión emocional a los menores, validándolas, acompañándolas. Recordemos que cada etapa del desarrollo presenta una manifestación diferente de los síntomas de malestar, por lo que es esperable que en los niños pueda aparecer irritabilidad y problemas de comportamiento, y en los adolescentes, trastornos del sueño y conflictos con los adultos. Es recomendable controlar el uso de las nuevas tecnologías, más allá del uso educativo y social de las mismas, y sobre todo evitar exposición a informaciones constantes respecto al coronavirus. Fomentar las conversaciones al respecto en el entorno familiar, con uso de información veraz y apropiada a la edad de desarrollo del niño. Evitar hacer comidas con las noticias. Ser empático y flexible. Recordemos que todos estamos haciendo lo mejor posible en una situación excepcional y compleja. Desconocemos cuál es el impacto de toda esta situación de la pandemia a mediano y a largo plazo en los menores de edad, pero sí sabemos que los niños y los adolescentes son vulnerables a los estresores ambientales. La actual pandemia viene marcada por el carácter de excepcionalidad, cambio constante e incertidumbre, y esto implica una adaptación y activación de recursos personales, familiares y comunitarios constantes.